Está bien presentada y creo que puede ser positiva. Ahora tenemos un enlace vía Zoom con Domingo García Belaunde, abogado que planteó la demanda competencial contra el Poder Ejecutivo para bloquear, para tratar de que el TC dé su opinión antes de un posible cierre del Parlamento. Bienvenido a exitosa, doctor García Belaunde. Buenos días. Quisiera hacer una aclaración. La demanda competencial que ha sido presentada, la han preparado los procuradores del Congreso y más bien el doctor Gerardo Eto Cruz y yo hemos ayudado y hemos apoyado y hemos autorizado la demanda, pero el empuje ha salido de ahí indudablemente, en honor a la verdad. Muy bien. Está bien presentada y creo que puede ser positiva. Muy bien. Muchas gracias. Y ustedes también, además de la demanda competencial, también han presentado otro tipo de recurso, una medida cautelar. ¿Para qué sirven las medidas cautelares en este caso en específico? Las medidas cautelares que existen en todo proceso o en casi todos los procesos son simplemente vías paralelas para que independiente con el proceso que sigue su camino, se tome una decisión rápida y provisional ante un caso de emergencia. Y en este caso la emergencia está que hay una amenaza del Ejecutivo de querer tomar medidas muy fuertes contra el Congreso. Entonces lo que se quiere es simplemente obtener una medida provisional que paralice toda acción del Ejecutivo en tanto y en cuanto se va, digamos, discutiendo y resolviendo esto que demorará, yo calculo, tres meses más o menos. Es decir, la medida competencial es larga, tiene una duración para que la vean en el TC. Es aproximadamente, pero la importancia de la medida cautelar es que, por un lado, paraliza la acción del Ejecutivo, es importante eso, y dos, se puede dar en una semana, en diez días, es muy rápido. Es así en todos los procesos, pero se puede dar. Y esperemos que el Tribunal Constitucional la otorgue, ¿no? ¿Y por qué el Tribunal Constitucional tiene que esperar tanto ante una situación de emergencia? Porque el proceso competencial está pensado de una manera tal que hay que escuchar a las partes, hay que ver argumentación, tiene que ver una audiencia, tiene que ver un ponente, y todo eso toma tiempo. Justamente la medida cautelar está hecha para casos de emergencia. O sea, paraliza todo en tanto y en cuanto no se resuelve. Y eso es el complemento, así de simple, ¿no? O sea, todo está bien armado. Lo competencial que se va a estudiar, se va a analizar, va a haber defensa de las partes, y luego lo inmediato es lo cautelar, y ya se verá qué pasa al final, ¿no? O sea, yo creo que está bien armado. Esa es una estructura muy antigua de todo proceso, ¿no? Muy bien. Y estas medidas cautelares se suelen dar en el TC, porque en la época de Vizcarra se pidió y creo que se le denegó. Creo que fue tardía, ¿no? Fue tardía. Eso depende, pues, de cada colegiado, ¿no? Pero sí se dan. No siempre, pero se dan. Se han dado algunas en los últimos meses, en casos urgentes, y se puede dar ahora. Ahora, en el caso de Vizcarra era un ambiente más complicado, y otro tribunal constitucional, ¿no? Era un tribunal, digamos, poco garantista, por así decirlo. Entonces, se demoró y tuvo unas salidas medias curiosas para la época, ¿no? Muy bien. Entonces, ahora es posible que sí lo dé. ¿Por qué usted cree que sí les darían la razón? ¿Cuál es el argumento ahí clave que sí podría calar en los tribunos? Bueno, los magistrados, en realidad, los magistrados del Tribunal Constitucional van a ver esto. ¿Cuál es el problema? De que con esta negación aparente que se ha hecho de la cuestión de confianza estaría corriendo el cómputo para disolver el Congreso, por dos negativas. Según el Ejecutivo ya se dio una, podría darse otra, y eso es una disolución del Congreso con todo lo que trae consigo. Entonces, la emergencia es, mientras se resuelve si tiene o no la razón el Ejecutivo, que es un proceso que hay que analizarlo, estudiarlo, discutirlo, etcétera, de inmediato paralicemos todo para ver qué pasa después. Si se pierde la competencial, la medida cautelar queda sin efecto. Así de simple, ¿no? Entonces, eso es lo normal. Ahora, esperamos que así sea, no tenemos la garantía absoluta, que va a ser así, indudablemente, pero esperamos que así sea, ¿no? Bueno, y ustedes lo que aspiran, me imagino, es que la cuestión de fondo, que usted me ha dicho que está bien planteada, salga a favor del Congreso de la República. Es decir, que esta acta que fue presentada por el Ejecutivo, dando la primera denegatoria, o ellos interpretando como una primera denegatoria, sea, ¿cómo se llama? ¿Cuál es esta figura? Rechazada, eliminada. Sin ningún valor. Se queda sin ningún valor, va al museo, archivarse en el museo las curiosidades, ¿no? De los exotismos, porque es un acta totalmente llena de falsedades, muy mal planteada. Yo no sé cómo se han atrevido a presentarla, porque eso es un documento que le va a causar problemas el día de mañana. Usted me ha dicho, es un acta llena de curiosidades que les va a causar problemas, falsedades. Es decir, ¿nunca se debió hacer eso? ¿Se interpretó mala ley? ¿Se mintió? Sí, bueno, no sé si se mintió o no, pero en todo caso, para decirlo elegantemente, se faltó la verdad. Y algunos penalistas que yo he escuchado, yo no soy penalista, indudablemente, pero lo que dicen estos expertos es que hay tal cantidad de cosas inexactas, por decirlo elegantemente, que eso podría llevar a haber delitos en exacta, por una especie de información dolosa. Y claro, sujetos a una responsabilidad penal al margen de la responsabilidad política, que es esa parte, ¿no? Que podrían ser objetos de una inhabilitación en el Congreso, ¿no? Porque han firmado solamente ministros, no está el presidente. ¿Y por qué no habrá firmado el presidente? No tiene por qué hacerlo. Bueno. ¿Es el Consejo de Ministros de que ha hecho eso? Me quedaba la duda nada más. Entonces, para que todo el mundo entienda, lo que sucede aquí es que hay un reglamento del Congreso de la República donde dicen que ellos son los únicos que pueden interpretar la denegatoria de confianza. Y lo que se hizo en esta acta es que el Ejecutivo interpretó. Esto es lo que se tiene que tirar al tacho. Eso es lo que están pidiendo. Y aún más, así es, y aún más, en la ley que está cuestionada de hace un año que ellos pidieron derogar, dice eso exactamente. Que la cuestión de confianza la da el Congreso y es el Congreso el que interprete el sentido de eso. Si la dio o no la dio. Entonces, si la ley dice que eso corresponde al Congreso, ¿por qué lo va a hacer el Ejecutivo? No tiene sentido. Muy bien. Ese es el error. Digámoslo elegantemente, ¿no? Y usted me ha dicho que esto también en el ámbito político o también en el ámbito práctico es la primera denegatoria de confianza. Falta la segunda denegatoria de confianza y se puede disolver el Congreso de la República. No, yo no pienso así. Yo no pienso así. Yo creo que esta denegatoria primera, que es la que interpreta así el gabinete Torres, aunque yo no estaba de primer ministro, fue el gabinete Torres que lo hizo, es una cosa totalmente irrita, sin ningún valor. En consecuencia, no ha habido nada. Y eso es lo que queremos que confirme el Tribunal Constitucional, que no ha habido nada. ¿Por qué? Porque plantearon una cuestión de confianza indebida. Entiendo. Pero ¿qué pasa en este momento político si es que el Congreso pretende no darle el voto de confianza a Bexy Chávez, por ejemplo? Sería la primera vez, en mi opinión. Pero sería un error que no se puede. ¿Por qué? Porque sería alimentar al Ejecutivo con todas sus pretensiones, ¿no? Yo creo que lo deberían dar por estrategia, no por convencimiento, sino por estrategia, para no polarizar más las cosas. Sí, porque ahí hay una guerra de pesos, ¿no? Hay una guerra de poderes. Correcto, correcto. Y lo mejor es simplemente dejar que las cosas sigan como están. O sea, darle el voto de confianza que sigue el gabinete y ya después se les puede interpelar, censurar. Eso no está prohibido, ¿no? Pero la primera confianza a un gabinete que va recién nombrado a los 30 días es importante. Yo creo que debió haberse derogado esta norma porque sea absurda, pero existe. O algo hay que darle la confianza y que ya en el camino vemos qué pasa. Y en este momento, entonces, ¿todo depende del TC? En este punto, sí. En este punto, sí. El TC es importante. Así como fue muy importante cuando señaló que la acusación constitucional contra Castillo no tiene ningún fundamento y la anuló, igual ahora es importante en esto. Bueno, entonces, para tenerla súper claro, porque nosotros no conocemos de los plazos, usted me dice que la demanda competencial esa sí puede durar hasta tres o cuatro meses, pero la medida cautelar que deja todo congelado, eso dura máximo diez días. Así es. Si es que se da en forma positiva, puede darse en siete, ocho, nueve días y se ha dado antes. O sea, no estamos inventando nada. Se ha dado antes. Y ojalá que se dé, porque el momento es muy ágil. Y ya que se discute el problema de fondo de aquí a dos o tres meses, ya sea en febrero, ¿no? Con toda calma. Antes no va a salir. Bueno, entonces vamos a ver qué es lo que dice el TC y qué caminos vamos a recorrer en este sinuoso, tortuoso calvario que nos ha tocado vivir en esta gestión del Congreso y del Ejecutivo, porque creo que nadie está contento. Muchísimas gracias. No, es. Muchísimas gracias. Encantado por hablar. Muchas gracias, encantado. Muchas gracias a Domingo García Belaunde por estar con nosotros. Gracias. Gracias.